Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo del canal Hoy tenemos ni más ni menos en el Fredisa L Y alguien, pues me volaron la aplicación para grabar en la pantalla Mientras, bien, este va el primer capítulo así que os haré un resumen Estaba en, estábamos aquí Vale, Fuxy ha venido Pues estábamos aquí en mi habitación Entonces, pues, conseguí el endoesqueleto y la CPU de chica Y bueno, aquí estamos Pues luego también una cosa para ver quién venía por el mapa Y bueno, aquí están viendo esqueleto Y en la próxima actualización del juego Oh, canaña, mira, estoy feliz, seguramente Además de que hay un mensaje que lo que os voy a enseñar Aquí Oh, alucinante El perruche de chico No Esto no me ha salido casi nunca Venga ya Bueno Bueno, me los creo que sí Cuando no tenía Who is next Otro endoesqueleto Bueno, Bonnie Vamos a hacerle a Bonnie ¿Por qué no? Uy Uy, míralo Está aquí Está ahí Alucinación No Y hay una máscara para un disfraz De un baile de carnaval Que vamos a hacer Está ahí Alucinación Lo deo a Bonnie Y todo esto Un momento Vale Una cosa para un mosquito Es que tengo ¿Dónde está? Oh, mierda Estoy muerto Sí ¡Oh, no! ¡Eh! A saber dónde está Ahora esperar a que se le cargue la batería Bueno Bueno Aquí estoy Freddy Ya me he enterado De que has intentado Bla, bla, bla Este es el asunto De Toy Freddy Bla, bla, bla No el tuyo Bla, 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 bla Problemas de Toy Freddy Es insignificante Bla, bla, bla Te están por data La próxima Bla, bla, bla ¿Quién ha traducido? El endoesqueleto Ahí está Ahí está Ahí está Muéstrate Ahora, mira, mira Mira, lo que está aquí El de ahí Ah, un diable Seguiré una vez Pero para seguir Aquí hay cositas A ver ¿Quién ha venido? Hola Se me ha detenido Pero bueno Si alguien Quiere añadirme de amigo En el juego Ahí abajo Pone idea de jugador No sé Creo que es eso O el nombre Pues ya veremos Vale Vale Esa hay Fue Mierda Vale Vale Solo está fuera Ahí Vamos A ver A ver En realidad Sí, te viste En realidad Te viste Ya A ver En realidad No, no No, no No, no 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 Y si no quiero aguantar la respiración. La verdad es que yo no tengo miedo. Y es verdad, ese miedo no ayuda a nada. No, no ha sido listo para que aparecieras. Bueno. No tiene nadie más. Venga, endoescaleto. Venga, ya. El mío está ahí al fondo. Bueno. El peluche de Flavio. Sin ojo. No. De los armarios. Del Whisper. De la cama. Alucinación. Ahora va a salir del colchón. De... De la pared. No. No. ¿Qué? ¡Pum! Este sí que es lo verdadero. Y un mod. ¿Cuál mod? Recuperar. Montar. Mod. Propulso hidrostático. ¿Qué hace esto? Ataca un... Vale. Ok. Pues vale. Invasión. A ver qué hay por aquí. Nadie. Extraordinario. Extraordinario. Bueno digo amigos. Daño a ver las rachas. Cincuenta de rachas. No me lo creo. Y a un licuón. Vamos a ver las rachas que tiene la gente. Ah. De mejores rachas. Pues este se supone que... Tiene cincuenta. Sí. Cincuenta rachas. Ah, de mejores rachas. Voy a recoger algo de Rembrandt. Vamos. Unicuenta rachas. Unicuenta rachas. Empedio. Unicuenta. 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 Oh, f**k. Cierre. Unicuenta. Unicuenta. No. Fuck. Venga ya. Lemnan infinito. ¿Quién ha venido? Ah, es un ejemplo. ¿Quién ha venido? ¿Quién ha venido? ¡Puah! ¡Puah, poah! ¡Puah! Por si me aparece de cara a los pies, a los pies. Pues a la táctica. Casi le doy a Shook. Oh, este es de verdad. Ah, este es de verdad. 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 Pero lo traigo. No se puede esquivar. Ven. No. Voy a metérselo. Dárselo. ilustrado. No, 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 no. No. No, no, no. No. No, no. Vale Nos vamos a enfrentar Con Shadow Bonnie Para acabar este capítulo Voy, estoy dando Ay Vamos a jugar así ahora No Es malo para la espalda Oh Shadow Bonnie Oh, he conseguido un remnant Otro remnant No, espera Shadow Bonnie Ven aquí Vale, me lo llevo Y uno más ¿No? Ven, ven, ven Y no viene Shadow Bonnie A ver Ven, Shadow Bonnie Shadow Bonnie No hay más remnant oscuro No hay más remnant oscuro No hay más remnant oscuro Ven, ven, ven Ven, ven Dios mío Ya no viene Shadow Bonnie Blanco, vamos, vamos, vamos Vengan, vengan Todo el mundo Fiesta Fiesta Hola Hola Shadow, ¿verdad? Shadow, ¿verdad? Venga ya Bueno Pues no deberíamos jugarnosla Bueno Pues vamos a acabar el video Poniéndole Remnant A nuestro el esqueleto Y bueno Hasta aquí el video de hoy Chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!